¿Qué es la película de Wolverine? 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 No, 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 no es después. Te lo digo porque es cuando traía el paleacate y después fue haciendo más primitivo. No fue cuando Wolverine se empezó a transformar. Wolverine ya estaba todo regresionado, todo devolucionado. Y lo dibuja Madureira. Y Madureira también llegó a dibujar al Savage Wolverine. O al Savage Logan, como quieran decirle. Entonces se supone que el adamantium, ahí te lo explica. No, es que el adamantium era lo que le impedía que como su healing factor estaba en friega para las presiones del adamantium. Para no morir intoxicado o envenenado. ¿Sabes lo que le evitaban? Te iba más por ahí, ¿no? O sea, por el envenenamiento. Exactamente. Entonces es, wey, eres Wolverine. Llevas 100 años vivo, llevas, ¿qué te gusta? 50 por la fecha. Llevas 50 años sin pedos por el envenenamiento. O sea, tu organismo ya está más que acostumbrado al adamantium, cabrón. Pero ahí te lo voy a discutir un poco porque tiene que ver, este, tiene que ver mucho con el, ya trae un instinto suicida. El wey se pudo haber curado desde antes, pudo haberse revisado. De hecho, tú cuando le ves la mega cicatriz que trae acá es de, ¿qué pedos? Eso ya trae algo podrido y es un herido. Es una vida vieja que jamás se cuidó, pero es parte del instinto autodestructivo porque el cuate está cansado de vivir. Literalmente lo que trae es precisamente para prepararse. ¿Cuál es su plan que te establece desde la película? Ah, eso es otra cosa que podemos mencionarte. Eso me gustó. Que no salió. Y aparte, en el guión, en una de las primeras revisiones, lo mencionó este mismo, Mangold dice, pudimos haber arrancado con esto, pero era demasiado deprimido y no nos ayudaba a explotar el carácter emocional de Wolverine. En pocas palabras lo que está diciendo mi querido Dan es que iba a empezar con la masacre de los X-Men a manos de él. Es Allman Logan, punto. Allman Logan es la trama, tal cual. O sea, Allman Logan, él mata a los X-Men y por eso vive solo, aislado, deprimido, jodido y nunca se levanta. Es como el cáncer, digo, yo le pongo un símil, es como el cáncer, hay personas que son muy optimistas y duran más que los que están deprimidos. Los que están deprimidos, jodidos, ya no quieren vivir, se van rápido, generalmente. Exacto. Y es algo similar, yo creo que va por ahí. Y una mención rápida, cuando tienen la escena con la familia de negros que se muere por culpa de Javier, literalmente, en esa escena sí se grabó y tenían diálogos en los cuales, pero ahí es la referencia de que él estaba casado con Jean Grey y mencionaba lo de la masacre. Hubo un proceso de reescritura en el cual fue de, el mayor peso dramático para que entendamos esto es que Javier los haya acabado con ellos. Es de los procesos de cambio que hubo para esto, aparte por cuestiones de presupuesto. No porque no lo hubieran podido pagar, tenían más presupuesto que Deadpool, sino porque era innecesario tener ese mega masacre con rayitos volando por todos lados. Porque salía muy, se veía muy pedófilo poner a Sansa Stark y salía muy claro poner a Famke Janssen. Que tendría que haber sido Famke Janssen, curiosamente. Digo, porque si no le hubiera parecido cómic de Chuck Austin. No, y aparte porque... Y eso pasó, recordemos, cuando reestructuran después de Days of Future Past, cuando va a ese futuro alternativo, es Famke Janssen a la que vemos. Es después, recordemos que también hay una línea de tiempo en la cual te plantean que es, que son unos como ocho años después de eso. Estoy inventando, no me acuerdo exactamente. No, 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 pero más, creo que son diez. Y retomando ligeramente lo del peso dramático, bueno, a final de cuentas es una historia de Logan. Entonces, el mayor peso aquí tenemos, no es Long Wolf and Cobb, tiene algunos tintes de eso, pero también es el mejor manejo. Y desarrollas de una mejor manera, si vas a matar a un personaje, tienes que desarrollarlo para que tengas empatía. Con Wolverine ya tenías empatía, pero nunca se desarrolló el aspecto emocional. Siempre era el popular y el que es el arma efectiva y el que la gente quiere ver. ¿Y aquí efectivamente te duele todo lo que ves? No. ¿A ti no? No. ¿A mí sí? ¿Por qué no? O sea, sería... No, es interesante. Yo nada más... No, y fíjate, o sea, no es que sea así de Wolverine en todo, o sea, sí me agrada el personaje, sí me gustó el desarrollo desde que lo tomó Baran y Claremont. O sea, todo eso, porque, digo, Wayne y Usima no le hicieron ni madre, ¿no? Güey, o sea, honestamente. Pero, ¿cómo te explico? El desarrollo de las películas, viendo cómo se iba integrando los X-Men en el universo cinematográfico. Ver la basura que fue Origins, me dejó... O sea, obviamente te dejas así como que, mía, de Wolverine se me hizo una excelente película, esa sí, totalmente basada en el cómic. Obviamente sí esperas la muerte de Wolverine y todo eso, pero, y la actuación, insisto, la actuación de Hugh Jackman es impresionante, la de Patrick Stewart es impresionante. Mi pedo no son las actuaciones, porque, de hecho, las actuaciones son lo que me hicieron en la película Torel Abre, le dices, güey, qué buenas actuaciones de estos güeyes, se las compro. El güey que sale de Caliban, güey, qué buena actuación de ese güey. Subió el de este Caliban. Los Revers, así como que dices, ¡Nyeh, cumplen! Hasta en los cómics eran pedoros. Hasta en los cómics eran pedoros. No, pero acá tiene un mejor juego de personalidad. O sea, si es el villano genérico, si lo quieres ver de esa manera. El Albert, como en los cómics, que era el clon de Wolverine, que lo juntan con LCD y después termina yéndose al pasado. Y creo que de ahí era una de las opciones para regresarle el adamantio a Wolverine cuando se lo quitó Magneto en Fatal Attractions. Oye, un comentario que hace rato se me pasó, porque para variar nos fuimos por otras cuestiones. Entonces, recordemos lo de la distinta necesidad que tiene Logan propiamente, porque cuál era el plan que tenía. Él sabía que ya se tenía que hacer cargo definitivo de Xavier. Era literalmente regalarle una última tarde en alta mar. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Le va a dar un ataque? Ya no tengo ni para conseguirle medicamentos. Se mueren los dos. Y se mueren los dos, exactamente. Es el final de Dexter, güey. Ajá, exactamente. Pero curiosamente eso estaría mejor contado. Exactamente. A mí lo que... Uno. Sí, o sea, lo entiendo, pero entiendo. O sea, hay cosas que realmente sí me calaron. Como ver al telepata más poderoso que nunca se entera de nada. Eso me causó shock. Es que el pedo es que es Long Wolf a Cove, pero para arriba y para abajo. Es Wolverine, se vuelve en el padre de los X-Men. Ya no es Javier. Él es la piedra angular, de cierta manera. Él es el que... Él mató a todos los X-Men. Que no se entiende... Según lo que se entiende. No, en la película es Javier Sabier. Exactamente. Con su ataque malpex. Y por eso es un arma de destrucción masiva, tal cual. Exactamente. Pero, ¿quién es el padre de los mutantes? Sabier. Quieras que no. O sea, putativo, no putativo, lo que sea. Sí, es el que nunca salió, que hubiera sido una gran oportunidad para Jornero. Para una película de los New Mutants. Que salen todos los New Mutants. Hay acto. Habrá oportunidad para explotarlo. Explotarlo en esta película hubiera sido como quemar a Venom en Spider-Man. Y fue lo que decía, enfócate tal cual en una cosa. No, lo entiendo perfectamente. Pero a lo que voy es esto. A mí, a mí en lo particular, no me generó el impacto. A mí no me generó el impacto. Así que, oh. ¿Por qué? Porque desde el principio de la película, cuando ves que se están sacando las garras toxidadas. O faltos de mantenimiento. Es que me vale madre la vida. Ahí, ¿cómo te explico? Para mí deja de ser Wolverine. Le importa más la limusina, literalmente. O sea, para mí ahí deja de ser Wolverine. Porque tenía que juntar para su último deseo. Es correcto. Es solo que es un motivo en la vida. Se jodió mi limusina, no lo voy a lograr. ¿Qué hago ahora? Le viene un nuevo motivo, que es Laura. Entonces, tal cual, cumple su misión. Se muere en el camino, Javier. Sí, curiosamente sí. Y acá nada. Y aparte al güey, le pagan bien 20 mil dólares por escuincle. Güey, ¿para qué quiere la pinche limo? Y por cierto, el futuro de los mutantes es mexicano. Ah, güey. Ah, güey. La viva la corrupción, carajo. Pero lo más importante de aquí, quieras que no, es Wolverine va en su último viaje. Él ya sabía, con quien fuera iba a ser su último viaje. Y a mí lo que me gusta de Wolverine, quieras que no, no una película de superhéroes. Eso es lo que me gusta a mí. Busca otra fórmula, se sale realmente. Es lo que hemos dicho. Una película de guerra. ¿Para qué puede ser una película de superhéroes? No, es que recordemos que son varios géneros. O sea, las del Capitán América tienes espías, tienes históricas, etc. Y eso es lo que voy a hacer. Este fue un drama. Pero, exactamente. Este fue un drama. Existe el género como tal. Es un western, de hecho. También es un western, más bien. Es, es, tal cual lo dijeron, el mismo director lo dijo, que es Unforgiven. Es Unforgiven. Es Unforgiven. La niña está viendo la película. Y ahí te dicen que va a acabar. Tal cual. Es como, güey, es, pongan atención. Si usted no se durmió con quien dice, cuando dice, va a valer madre esto. Y de repente, no, siempre no, chinguen a su madre. Qué buena película, sin por qué. Es una gran película. Con hasta la chingada, eh. Eso sí. Creo que dura como más que los diez mandamientos, ¿no? Dura como tres horas, pero la siguiente es de a cinco, güey. Dura más que los diez mandamientos y espartaco juntas, cabrón. Que vi hace poquito los dos nuevos capítulos de David Lynch. Que también es lo mismo. Dices, güey, qué pinche lento está. Qué pinche loco está. O sea, está cañón. Pero es así. Este no. Sin lo loco, ¿no? Pero en un western con Clint Eastwood lo entiendo. Y de hecho lo aplaudo. Dices, güey, se ve que es el ocaso ya de los... ¿Cómo se llamaba? The Nameless One. ¿De qué? Sí, ¿no? De... The Man Without Name. The Man Without Name. Dices, güey, es el final. Bien chingón, lo entiendo. Es un western. El cara... Para mí, para mí. El carácter de Wolverine, la esencia de Wolverine, es a fucking fighter no matter what. Entonces, sí, te mataron a la esposa. Güey, ya se la habían matado Next Two. Sí, pero vaya. O sea, le matan a la esposa. Le matan a toda su familia. Y él tiene que cuidar a la persona que lo mata. Exactamente. Y le mata... Su papá le mata a la familia. Lo entiendo perfectamente, pero al final del día... Y a la nueva familia de negros, ¿no? Sí, sí, sí. Esos son negros. ¿A quién me importa, güey? Sí, sí. O sea, son negros. Esos estaban ahí. ¿A quién? Tenemos que matar a una familia. Pon a los negros, cabrón. Más in your face no se puede ver, ¿eh? ¿Podemos poner blancos? No. Negros. Querían inclusión. Ahí está. Los mexicanos. Mátalos. No, güey. Los mexicanos no, porque son los que están acá con la corrupción para que el laboratorio funcione. A huevo. Pero, insisto, para mí... O sea, no estoy diciendo que sea una mala película. Mala película Origins. Es una basura. De hecho, el que ande cargando todavía con la balita de Adamant dices, güey, qué buen hint. Ah, no vean esta madre. Aquí está el resultado. Eso es lo que andamos buscando. Pero, para mí, no es el carácter de Wolverine. Porque estamos viendo, aun cuando le quitan los poderes, que el güey... Ah, ya no tengo poderes. Me vale madre. No tengo poderes y me sigo arriesgando. Es que no es... Es que tiene por quién luchar. Aquí ya no tiene. Insisto. Si estás viendo... Aunque sugiere el journey. Pequeñito, ¿eh? Si estás viendo... Porque recupera con la hora por quién luchar. Y agarra y desmadra a quien se le pone enfrente. Eso es exactamente lo que a mí me causó problemas. Dices, güey, ya tienes una razón por quién luchar. Ya tienes una nueva generación de niños. Ya tienes a tus surrogate sons. Ya tienes a todo. No tienes contrato. Me lleva la chinga de que matara a Yu-Jakman, güey. Que técnicamente, esa es otra cosa. En el pitch, no se iba a morir. Eso, eso, eso es cambio de final como tal. Pero también, y creo que con eso ya nada más para terminar. Y digo, qué bueno que expresamos todas estas opiniones. Para que vean que somos más inclusivos. Y muy ordenados en esta ocasión. Pero también era el propósito también en el manejo de franquicia. Y por eso se conjugó también. Démosle un closure a esto. Y efectivamente, ya con eso tienes pauta para lo que sigue. Que son literalmente nuevos mutantes. Yo no lo critico. No estoy diciendo que sea una basura de película. Simplemente, a mí no me... No es que no me haya gustado. No es mi película favorita de Wolverine. Mi película favorita de Wolverine sigue siendo de Wolverine. Con todo y la estupidez de que... ¡Ay! Te voy a cortar las garras de adamantio. De la manera más estúpida metalúrgicamente hablando. Gracias. Que al final, por lo menos en X-Men de Days of Future Past, está magnito. Y dices, bueno, ya te regresaron las garras de adamantio. Pero para mí es eso nada más. Gracias. Gracias. Gracias.